Hola que tal amigos, nosotros somos el grupo Jalei Y te presentamos el tema El niño y la cumbia Yo soy el niño al que buscaba Mi madre salta, que por mi lloraba Ella pensaba, le soñó alto Y me rezaba, le pedí a mi guarda Ya que sabía La gente de la cumbia cantando el rumor Pelani tocando, ahora que aprendí El ritmo que me zumba, me dicen así El niño y la cumbia Mucha alegría, lloro mi madre Porque regreso a su corazón Tenga mi madre, un dinerito Besos y caricias, ella me bañaba En ese día, la cumbia cantando el rumor Pelani tocando, ahora que aprendí El ritmo que me zumba, me dicen así El niño y la cumbia Este es el impacto de la cumbia Grupo Jalei Mucha alegría Adoro mi madre, porque regreso a su corazón Tenga mi madre, un dinerito Besos y caricias, ella me bañaba En ese día, la cumbia cantando el rumor Pelani tocando, ahora que aprendí El ritmo que me zumba, me dicen así El niño y la cumbia Mucha alegría Mucha alegría, lloro mi madre Porque regreso a su corazón Tenga mi madre, un dinerito Besos y caricias, ella me bañaba Antes había Las fritas de la cumbia, cantando el rumor Pelani tocando, ahora que aprendí El ritmo que me zumba, me dicen así El niño y la cumbia Antes había Las fritas de la cumbia, cantando el rumor Pelani tocando, ahora que aprendí El ritmo que me zumba, me dicen así El niño y la cumbia